Bienvenidos sean todos a un nuevo video de Skywars en mi canal yo soy Kroos y hoy vamos a estar haciendo el primer video de Skywars y este video no va a ser sobre un Skywars normal como el que todos conocemos sino que va a ser un Skywars en el modo laboratorio de Hypixel y bueno he visto que pusieron este modo de laboratorio y que pusieron un modo de Lucky Blocks en él así que vamos a probarlo y veamos cómo es Muy bien llegamos aquí a una isla y bueno tenemos acá unos Lucky Blocks me parece que no tengo un pack de texturas que hay que tener pero que le vamos a hacer parece que estos bloques según ok no me dio nada muy bien esto parece que los bloques tienen diferentes categorías tenemos aquí un bloque de la locura se podría llamar un bloque insano un bloque salvaje un bloque guardián y el rojo era un bloque de armas parece vamos a abrirlos todos porque porque si para poder notar lo que nos pueden dar esto que es inmune a todos los daños por 15 segundos muy bien un casco de diamante y un casco de hierro muy bien muchas gracias adiós casco de hierro vamos a abrir el bloque salvaje no me gusta nada no tener el pack de texturas pero pero bueno vamos a tener que como mira es como si es un arco iris guata guata que bien que tengo un techo aquí que bien que tengo un techo aquí muy bien muy bien muy bien muy bien se hice volar a todos muy bien ok ahora me dieron más más bloques lo cual está muy muy bien un refill así que esto que ya me es 3 muy bien una piedra muy bien muchas gracias un arco de punch 2 hay una cabeza ahí ok aquí también hay cabezas mías bloque salvaje esto que es oh bolas de fuego parece que no entiendo que está pasando me dieron en un casco cheater falling x en un casco oh mira este casco tiene poderes mágicos vamos a ver un bloquín sano vamos a abrirlo todo yo yo creo que quiero abrirlo todos porque brinjen auzia ah náusea, no et No hace mucho efecto tampoco, esto no tiene nada, pero hace 50% más de daño, así que mejor me lo llevo, prefiero tener menos armadura y tener mucho más daño, básicamente, prefiero hacer un cañón de cristal, vamos a ver, una poción, ok, no me agrada mucho la idea de tener que golpear con una piedra, pero bueno, voy a tener que hacer otra vez, otro refill, enserio, que pasa, no voy a poder, que, por que escucho, Muy bien, estoy muerto Lo hice muy bien, lo hice muy bien Vamos a ver por la partida Muy bien, llegamos aquí Un bloque insano, un bloque guardián Vamos a abrirlo No, otra vez no Muy bien Vamos a ver el bloque este Ok Cornucopia Satoración o al máximo Regeneración 1 por 10 minutos Ok Fuck, en serio Pensé que habría que comerlo normalmente ¿Qué está pasando ahí? Vamos a tener una super estrella esta Y esto que añade 2 Ok Está bastante bien Una espada de shornes 2 Ok, más loot que blocks Ok, a ver, un bloque de la locura What What ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me creció un árbol aquí de repente Muy bien Gracias Una caña corrup... 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 Corruptora Eh... Cuando golpea un... A un enemigo Eh... Cambia a una... Ok Ok Pero ahora... Bueno... Ah... Vamos a continuar Prefiero... Vamos a ir más rápido Porque... Estoy viendo bastante lento Y por eso... Luego... Ah... 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 Muy bien... Muchas gracias... Esto... Bazooka... Ok... Es que... Como pueden ver... Estoy... Consiguiendo... Nookie blocks... Por todos lados... Y... No me gusta... No me gusta... Y... La verdad es que no entiendo... Que... Que... Está pasando aquí... Pero... Vamos... Voy a abrir todos... Y... Luego ya me fijo... Que... Que es cada cosa... Que... Luego me pierdo... Y... Es muy... Eh... A ver... Ok... Esto me interesa más... Casco... Lo puedo tirar, no? Supongo... Eh... Vamos a abrir esto... What? What? ¿Qué? Ah... Las botas... Ok... Eh... Mejor no me muevo... Ah... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Me van a disparar aquí... Si... Si me estoy quemando... No... A ver... Ay... A ver... Vamos a ver... Voy a abrir esto... Ok... Me quitaré esto... Porque... Realmente no... No me interesaba... Mucho... La verdad... ¿Esto qué es? Eh... Ok... No entiendo muy bien qué es... Pero... Algo... Algo será... ¿Por qué? ¿Por qué me estoy... Quemando? Lo... A ver... Voy a usar esto... Ok... ¿Qué me dio? Ok... Todas... Resumano... Si... Ok... Voy a tirar esto... Y... Muy bien... Voy a poner bloques por acá... Vamos a ver... Qué... 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 Qué puedo hacer... Esto como me olvide de... Hacer así... Horsasera así... Uuuuuh... Es bastante interesante... La verdad... Horsera eso... Ah... Quiero mas armas... En realidad... Ah... Eso... ahora yo quiero ahora mismo lo que más quiero es unas botas más interesantes porque no me gusta mucho quemarme al caminar no me gusta caminar entre brazas básicamente un palo, es un simple palo, lo ven? es que, a ver, que hace esto? what? vamos a continuar con la siguiente jajajaja, a ver, ay casi me caigo voy a, voy a hacer una cosa, voy a quedarme en la isla todo el tiempo que pueda esto que es? los pantalones, so cute! ok no voy a opinar nada sobre ello me parece muy bien más bloques, y al final los bloques no son muy interesantes la verdad en este skyworks vamos a ver, voy a abrir esto y abrir esto spawnea un monstruo aleatorio o estas botas no otra vez son muy buenas en cuanto a protección pero en cuanto a en cuanto a practi... en cuanto a prácticas no son nada prácticas vamos a abrir esto y esto y esto y esto ok, ahí tenemos a un señor nos puede destruir la vida al que quiere a ver a ver de nuevo esta muy bien tener un techito muy bien tenemos a alguien por ahí a ver si le puedo disparar parece que este arco este arco lanza flechas explosivas a claro no había visto el nombre en realidad jajaja vamos a... a ver que hay aquí que hay aquí que hay aquí que hay aquí a ver se están moviendo los cerditos cual está? está muy bien sharpness la montura muy bien jajaja jajaja a ver que 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 me dan esto que me dio oh una espada ok dice que cura dos puntos de vida supongo que será por cada por cada hit así que está muy bastante bien voy a tirar todo esto para para no liarme realmente esto muy bien vamos a jajaja por qué por qué por ah que bien que tengo agua amigos pfff todo estaba planeado p p p p pero cross esto todo va por suerte no 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 eso es lo que quieren hacerte creer amigo no lo ven todo planeado casi me caigo no jajaja en mi defensa he de decir que en mi defensa he de decir que hace mucho que no juegas high wars sí eso sí y como pueden ver tarda un montón en entrar a una partida pero claro luego dice aquí que hay 33 personas jugando pero y los demás los demás quieren entrar ay dios mío no vamos a ver por favor hypixel déjame grabar una eternidad más tarde ok 3 2 1 y este es un mapa que lo conozco de antes este es un mapa bastante viejo si no me equivoco es uno de los primeros que hubo en hypixel una primera ronda de mapas muy bien unas botas un disco qué es eso ah me dio más vida qué bonito gracias punch 2 ok bueno voy a agarrar todos los bloques primero y luego ya luego ya miro que que me tocó uy está salvando amigo eh te ha salvado del zombie que lo sepas oh se murió obviamente que los obviamente mmm este pantalón no 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 me tocó nunca muy bien otra vez agua gracias y me quito el cofre muchas gracias eh muchas ok eh una slime fuera muy bien por qué por qué escucho que que gente que hay que gente se golpea no 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 lo entiendo oh reaparece el cofre oh muchas gracias así así sí así sí se puede que me dio ah ah mis puños ahora hacen mucho más daño LOL adiós muy bien por fin una kill luego de 500 partidas realmente las que hice en el video son las que hice así que eh que que me dieron ahora por qué soy tan perdido no qué es eso un casco muy bien simplisco higher ok que por qué qué bonito que que hay aquí como no más lucky blocks ok esta espada que regenera 22 puntos de flota que me golpeó un dragón ahora es muy bien lo que faltaba que lo que faltaba claro estoy estoy yendo tan rápido en el agua porque tengo el trader hola dragón pensé que me iba a tirar a carajo pero en realidad no lo hizo dios no son demasiados lo que blogs yo creo que a ver mi opinión este modo de juego te da demasiadas posibilidades lo cual está muy bien y a la vez está muy mal también no me gusta mucho que el refil sea tan tan corto o a mí al menos me lo parece parece bastante corto porque básicamente porque el cuarta porque hace que si la gente se queda en su isla tengo muchas posibilidades de o sea que hace que la gente pueda cambiar fácilmente lo cual está bastante bastante mal por un lado está bastante bien por la gente que le gusta cambiar y por el otro la gente que le gusta ir a buscar a la gente a los demás suena bastante repetitivo suena bastante repetitivo estaba diciendo wither blast que es esto no quiero darle y hay algo que está golpeando ahí y es que yo te juro que no entiendo nada yo no entiendo nada en este modo de juego ok 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 un beacon hey no sé no sé no sé muy bien a ver esto qué es cuando golpea a un jugador no sé qué no sé cuántos ok y esto adiós ojo a meter de transporta muchas gracias al final algo para moverme jay john y que 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 no a ver no quiero no quiero pelear amigo no no me traigas a tu zona esta es la que dice quien sabe no sé que no sé no la leí muy bien spawnea un silver fish ok porque esa gente no pelea ah están peleando ok muy bien oh hice una asistencia parece si spawnea un aliado no sé qué ok donde está ese señor donde estás amigo ahí está what ajá ok bueno llegué más lejos que en las anteriores partidas es 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 un buen mérito la verdad muy bien oh por dios nunca me había tocado esto nunca me había tocado poder jugar dos partidas seguidas dándole el perito muy bien gracias a mí ser gracias por dejarme jugar a tus juegos a ver a ver uy casi me caigo no sé por qué este mapa siempre me caigo muy bien un lucky block hot hand no yo prefiero prefiero directamente no usar estas armaduras porque no 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 please protección 3 y ahora me dirás que explotan dios juro juro que nunca había visto esto y era bastante predecible realmente juro que nunca lo había visto me acabo de dar una sorpresa bastante grande gracias hay pinceler es muy predecible debería haberme alejado supongo que si lo golpeo explota no ok parece que sí creo que creo que sí y esto nos aplica no tiene nada malo ser amigo de un no tiene nada más en un amigo de un de un árbol amigos de los árboles greenpeace vamos a continuar no sé por qué estoy diciendo bastante vamos a ver un hacha no quiero saber nada sobre eso sobre esos pollitos sí pollitos porque porque soy argentino y punto que hay más lukeblocks que no pare la fiesta que me dieron me están disparando ahora porque porque yo no quiero que me disparen amigos no hay otro arco explosivo que hay muy bien hay 50 por ciento más de daño por qué todo explota porque hacen que todo explote no lo entiendo una bomba nuclear que se supone que van a hacer que se supone menos 30 69 un 9 okey un ok muy bien No, no, no. ¿Esto qué me da? ¡Jumpus! ¡Oh, oh! ¡No! No salté. ¿Por qué? ¡Puta vida! ¿Será esta la partida en la que... ...obtete una victoria? Yo creo que no. ¿Esto es bug? ¿Es que no se me activa? No sé por qué. Frizzy Lucky Block. ¡Lol! Ahora sí. Ahora sí se me activó. Por alguna razón ahora son diferentes. Pero... ...digamos que sí. Una manzana de oro. Usaría poder romper los cofres porque realmente no me agrada mucho tener que hacer esto. ¡Oh! Modo Ninja. Cuando golpeen... Caballito, por favor. Gracias. Cuando me golpeen o me golpeen, se desestiva el modo Ninja. Está bastante bien. ¿Se supone que se me ve la armadura o no? Es una gran pregunta. Que no sé si me la van a terminar respondiendo, pero... Sea como sea, yo voy a continuar con mentalidad ninja. Sí. Ok. Una... Corrupter. Que buen inglés, ¿no? Ay, que retraso. Ok. No sé que... ¿Qué tendrá de especial esa potas? No sé... Que tengan bastantes encantamientos. Voy a poner esto. ¿Qué es esto? Aceptando esta oferta Ganarás Ok Ok, puedo utilizar este libro Pero solamente si En menos de 60 Minutos Yo gano O sea, tengo que ganar en 60 segundos Bien, lo maté Ok Tengo que ganar en menos de 60 Segundos Creo que lo voy a usar, eh Lo voy a usar en algún momento De la partida Lo voy a acabar usando Ya verán, ya verán Ahí no hubo nadie Extraño, ¿no? Hmm Se habrá muerto Aunque no hay rastros De que alguien haya estado por ahí Pero bueno Voy a subir por aquí Voy a hacer modo NIN Ah, claro Golpea a alguien Claro Dije ¿Por qué? ¿Por qué no tengo el modo NINJA? Claro Que golpea al señor que mate Como pueden ver No hay nadie en el centro Tenía que hablar Tenía que hablar En serio Oh, fuck Amigo, yo no estoy Ya no estoy, amigo Me fui Me fui Estoy pulsando Shift Para que el señor crea que Que ya no estoy Bueno, vamos a dispararle justo cuando Pase por ahí Profil Muy bien, muchas gracias Ok Adiós Adiós, muchas gracias Ok, voy a usar el libro Pero solo cuando Queden Dos personas Como quedemos dos personas Si es que llegan a pasar eso Si es que no me muero antes Está haciendo una partida Bastante complicada Voy a tomar esta manzana Ok, el arco El segundo arco Es el arco explosivo Muy bien Oh Ahora los proyectiles Ah Ok No me vio Creo ¿Dónde está la otra persona? Hay un montón de Hay un montón de Name Tags Tenemos allá uno Pero el otro Está por ahí Puede ser Ah, espera Que quedamos dos Ok, pues Contrato del demonio Vamos allá Hola amigo Tengo que ganar Menos de 60 Segundos Si no Vamos Lo he Hecho Gracias al contrato Con el demonio Con el diablo Con el demonio Bueno, también Pero Hacks What Como pueden ver Así es la comunidad de Minecraft La comunidad de PvP De Minecraft Porque la comunidad de Minecraft técnico La amo Love you a todos En general En general Los amo a todos Y bueno Voy a terminar este video Ya Porque Primero Porque se está haciendo muy de noche En mi casita En estas horas Y Segundo Que me tengo que ir En muy poco No sé En 30 minutos Más o menos Tercero Que el video ya se está haciendo bastante largo Y cuarto Y cuarto Es que gané una partida Y ya No tengo que seguir Porque Porque si sigo y pierdo Se va a perder toda la epicidad De esta victoria Así que mejor Mejor Paro Así que Espero les haya gustado muchísimo Este video Espero que Le den un likecito Y comparten el video Si hay Algún amigo Que les guste Minecraft en general Alguien que le guste Skyward Alguien que le guste Minecraft técnico Que les comparte a mi canal Porque así me ayudan a mi Y ayudan A esas personas Ayudan a todos En general Es como Un método de ayuda Eh Un método de ayuda masiva Eh Ayudas a todos A la vez Y porque me ayudas a mi Gracias A que Compartes el video Eh Básicamente Me das la posibilidad De De poder hacer más videos Al tener más suscriptores Y al tener Más visitas Eh Entonces así Eh Se demuestran Mis videos A más personas Eh También ayudas a esa persona A la que le compartes el video Le ayudas Eh Porque descubre A una nueva persona Un nuevo youtuber Eh El cual Lo puede entretener O puede enseñarle Cosas nuevas Sobre Minecraft técnico O aportarle ideas Sobre Eh Minecraft en general O O Dependiendo de cosas que suba Eh Ya Ya veremos Que Que más subiré a este canal Porque realmente ni yo Ni yo lo sé Pero Bueno Espero que les guste muchísimo El video Denle su like Suscríbete Si no Suscríbete Muy bien Suscríbete si no lo estás Y Nos vemos En el siguiente Como pronto Se vienen muchas cosas Más A este canal De Cross Tặngos Tinta a Tinta a Tinta a Tinta a Tinta a